A ver, nosotros sí hemos hablado de la afición. Yo he hablado de la afición en mi alocución, hombre, por supuesto, que nos importa la afición, lo que más nos importa. Por eso queremos un Real Decreto que nos dote de seguridad, no un Real Decreto en el que cada mes de agosto, septiembre, noviembre o tal, no sepamos si va a haber una sanción por parte de la Liga sin un filtro como la ley exige actualmente hasta la promulgación de este Real Decreto. Por lo tanto, la afición tiene derecho a que se den las garantías jurídicas que un país como España tiene que tener y no que por un decreto, cuestiones que además, repito, están en los tribunales y nosotros creemos que se nos va a dar la razón, se regulen. Por lo tanto, nos preocupa la afición y nos preocupa también que se haya llegado a este punto que no hemos generado nosotros, que han generado otros. Nosotros no tenemos culpa de que hayan sacado el decreto diciendo, no contamos con vosotros, ahí va. Y ahí va y se os lesiona en esto, en esto y en esto. Yo creo que es fácil de entender.